Lagos, en el Algarve portugués, es un paraíso en el sur de Europa y el lugar elegido por Richard Allan para pasar su jubilación. Miren, por eso se llama Monte Figueras, por las higueras. Las higueras crecen en estado silvestre incluso en zonas como esta, en riesgo de desertificación y golpeadas por el cambio climático. Tras comprarse una granja y casarse con el amor de su vida, Richard creía tenerlo todo, pero le empezó a faltar lo más fundamental. Lo que eran aguas subterráneas ya ha ido a los aguacates o se ha evaporado, una de las dos cosas. Richard atribuye la falta de agua al auge de las plantaciones de aguacates que, al contrario que las higueras, no son tolerantes a la sequía. En la cercana aldea de Ibarau de Sao Joao, 200 hectáreas de aguacateros consumen hasta 4 millones de litros de agua al día. Los aguacates necesitan cuatro veces más agua que, por ejemplo, los naranjos del Algarve. Entonces, ¿por qué se están cultivando en Portugal? Encontramos parte de la respuesta en la capital, Lisboa. Gracias a la fama de superalimento de este fruto, el Avocado House atrae a un público joven tan preocupado por la nutrición como por el aspecto de la comida. Nuestros platos son muy instagramables. Una palabra nueva. La presentación forma parte de la experiencia y es clave para el éxito, también en redes sociales. Esta fotogenia ayuda a que los agricultores ganen 2,20 euros por kilo de aguacate, cuatro veces más que con las naranjas. Es una moda, es el oro verde. Aquí tenemos algunas limitaciones ya conocidas, por ejemplo, por el problema del agua. Ya veremos cuánto dura esto, porque si el problema del agua no se resuelve, no sé si estos cultivos tendrán futuro en el Algarve. Muchos productores llaman al gobierno a actuar, por ejemplo, bombeando aguas fluviales a las presas. La de Bravura, una de las mayores del Algarve, llegó a estar al 18% tras el último verano, poniendo en riesgo el suministro. Y sin embargo, la producción de aguacate sigue avanzando, aunque el problema del agua empieza ya a disuadir a algunos inversores. Estamos colocando plantaciones en determinadas zonas, arrasando completamente el paisaje tradicional para ir al encuentro de una necesidad del mercado. Porque el día que el aguacate deje de tener el precio de mercado que tiene ahora, estas propiedades serán abandonadas, pero el impacto seguirá con nosotros. Muchos llaman a plantar árboles de la región menos lucrativos, pero más sostenibles, como olivos, algarrobos y alcornoques. En su granja, Richard ha instalado un sistema para recoger las escasas lluvias en contenedores y botellas. Pero esta no es la vida con la que había soñado. Creo que se está engañando a los vecinos. Los vecinos viven en esta zona en lugar de vivir en un apartamento en la ciudad porque quieren estar en contacto con la naturaleza. Pero sin agua no hay naturaleza. Para Richard y para muchas otras personas, el cultivo del aguacate es un camino que no lleva a ninguna parte y que puede estar hipotecando toda una región. Gracias. 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 Gracias.